La rebelión de los balcones detuvo en 2017 la traición de sus socios golpistas y la rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español que ya está en pie de guerra. Es muy tarde para preguntarle a usted, señor Sánchez, qué va a hacer para proteger al campo y al mar, a los ganaderos, a los agricultores, a los pescadores, a los mariscadores o a los transportistas, qué va a hacer para devolver el futuro robado a los que llenan la mesa de los españoles. No quieren sus migajas ni quieren sus prebendas, quieren llevar el pan a sus hijos, quieren darles un futuro, quieren quizá darles una profesión, pero en los últimos siete años en España han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. Quieren que ustedes dejen de ponerles zancadillas con competencia desleal, con impuestos abusivos, con un ecologismo radical, con un papeleo insoportable, con ataques al regadío y con una criminalización de su modo de vida. Pero sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijó, porque ya ha dicho su portavoz de Asuntos Interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. Pacto verde, el de ustedes dos, la transición ecológica, la de ustedes dos, y la Agenda 2030, la de ustedes dos, es una amenaza de muerte para el campo español. Y es un plan de despidos masivo, inexorable, silencioso, no solo para el sector primario, sino también para la industria y para el transporte. Y es una condena a la dependencia exterior. Y es una sentencia de muerte a una sociedad vigorosa que quieren ustedes sustituir por una sociedad debilitada, subsidiada y lanar. Porque ustedes no quieren una España de ganaderos y de agricultores. Quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer. Como hacen con su falsaria preocupación por el CO2, pero si ustedes lo único que hacen con el CO2 es deslocalizarlo. Al deslocalizar la producción industrial, la producción energética, la ganadería y la agricultura, siempre en beneficio de terceros. Me da igual que sea Turquía, China o Marruecos otra vez. No se lo vamos a permitir, señor Sánchez, pero sobre todo no se lo van a permitir las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía o eso solo está reservado aquí a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Abascal, ¿cómo está? Buenos días. Le digo porque ha estado usted muy ocupado en sus purgas internas y quizá no se haya enterado de las cosas que hemos ido aprobando en este Congreso de los Diputados precisamente para defender al sector primario y siempre en contra de su partido político. Este gobierno está con el campo, señoría. Y lo está no solamente de palabra sino también con los hechos. No solamente las reuniones que ha mantenido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación sino también las políticas que hemos ido desplegando durante estos últimos cinco años y particularmente estos últimos dos años. Está bien que ustedes me planteen eso porque así se enteran un poco de lo que está haciendo el Gobierno de España. Señora Abascal, le digo que efectivamente hemos venido desplegando políticas. La primera. Desde el año 2022 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría. Y ahí están también los seguros agrarios. En fin, yo de todas formas tampoco sé muy bien por qué usted, bueno, sí lo sé, pero tampoco sé muy bien por qué le explico todo esto porque a usted le da absolutamente igual. A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, hablar de las políticas de transición ecológica también de un sector que está afectado en primera persona por los efectos del cambio climático es como hablarle de las vacunas. Recuerda, cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré, no a usted, sino al campo, que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría.